Un automóvil, una bicicleta, una moto, un reloj, cualquier cosa es sólo eso, una cosa, un objeto. Pero cuando le imprimes tu cariño, tu pasión, tu tiempo y tu amor, se convierte, se convierte en algo más. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video. Y esta ocasión estamos empezando a grabar desde un punto muy final, estamos por ponerle los emblemas a este Corvette. No les voy a platicar tanto que le hicimos, como pueden ver ustedes, como están viendo aquí en las imágenes, brilla precioso, los tapetes son nuevos, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Este video va un poco más del sentimiento y el vínculo que puede crear una persona con su auto. Este video va dedicado para usted, Don Jorge, y para toda su familia. Sabemos que usted está allá arriba viendo su coche y esperemos, esperemos haber honrado el cariño que usted siempre le dio a su coche. Bueno, vamos a comenzar el video, Tucho, vamos a comenzar este video por lo último que hacemos, ¿verdad? Que es colocar los emblemas. Allá está el equipo de Jaime, dando a los últimos detalles. Obviamente este... Ah, mira, nos faltan esas leds que prendan, Jaimito, de este lado. Siempre son los detalles. Y bueno, este es el paso final. Listo. Quédense a ver este video, espero les guste. Y en verdad, a toda la familia de usted, Don Jorge, muchas gracias por la confianza. Gracias por permitirme, junto con mi equipo, ser parte de este homenaje a usted. Les mando un abrazo fuerte a todos y quédense para ver este video de lo que le hicimos a este coche y el vínculo que tenía con su propietario. Bueno, les voy a mostrar, como les decía hace un momento, más lo que le hice al coche. Que como pueden ver las fotos y este video que les estoy dejando, el coche quedó perfecto. O sea, está muy, 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 muy bonito. ¿Qué le puedes decir? Déjenles decir, le cambiamos la antena, pulimos los rines, se hizo un baño general del coche, se pintó, toda la pintura es nueva. Se arreglan algunos detalles de mecánica, la afinación, cosillas así. Y todo lo que siempre se le hace a un Corvette. Pero les repito, voy a hablar un poco más acerca de lo que significó este Corvette o el vínculo que tenía su propietario. Y ustedes lo van a ir viendo a lo largo del video. Y de lo que no le hice. Hay algunas cosas que le dejé de hacer que inclusive va más allá de si pasa el dictamen en el CITEC o no. Porque lo vamos a ayudar. Y hay cosas que podrían, literalmente ojalá no lo vean los ingenieros del CITEC. Porque por eso nos lo podrían bajar puntos. Pero ahí está el punto de equilibrio entre el amor y el cariño que el propietario en su momento le puso a su coche. Y el valor que podría llegar a tener de reventa por ser original. Acompáñenme a ver de qué les hablo. Bueno, les voy a platicar. Venga, síganme. De entrada, como pueden ver, esta pieza está al revés. Esta pieza debería de ir de aquel lado. Por eso tiene esto levantado. Y no van aquí. Esta va aquí precisamente para, miren, para evitar, ahorita quiero una limpiadita esto. Para evitar que se desgaste cuando uno baja. Pero si pueden ver, ya tiene hasta unos tornillos. Lo que hizo Don Jorge fue fijarla en donde a él le gustó. Entonces mucha gente diría, oye, está incorrecto. Pero a él le gustó. Entonces por eso lo respetamos. Lo hablé yo también con el hijo de Don Jorge. Y le dije, eso hay que respetarlo. No va ahí, pero ahí le gustó a tu papá. Quité tantito este para poderles mostrar. Déjenlo pongo ahí junto con el tornillo. Miren. Por ejemplo, esta cosa no es original. Y no saben qué falta hace cuando vas manejando y pones el codo. Qué falta hace para poder, pues, manejar y que no te moleste el codo. En la parte del tablero trae este estéreo, que no es de los que vendemos nosotros. Ya es un estéreo antiguo. Pero también le comenté yo a Jorge, que también se llama Jorge, el hijo del propietario. Pues que valía la pena dejarlo así. Era el estéreo que su papá había elegido para el coche. De igual manera, detalles como este portatelefono se quedó, pues, ahí, sin que lo tocáramos. Esa es la otra que les digo, que esa debería ir de este lado. Y va de aquel lado. Está al revés, pero no pasa nada. Ahora, vámonos para acá atrás. Aquí está lo bueno. Bueno, aquí vienen las cosas personales de Don Jorge. No movimos nada. Trae, miren, trae su revista. Y no es una revista antigua, eh. Es una revista, pues, tendrá un año. La verdad es que lo deja en el sol y estaba ahí. Pero, pues, de Don Jorge. Y, de hecho, inclusive, encontramos con que algunas de las páginas tienen anotaciones de cosas que él quería. Y, pues, que terminamos también nosotros haciéndole aquí al coche. Miren, pidió su manual. Y ya vieron cómo el manual lo engargoló. Miren, está engargolado. Entonces, este tipo de cosas son las que tienen, pues, un valor sentimental. Estos son los tapetes. Aquí le pusimos. Jorge Alberto. Esas son las iniciales de Don Jorge. Entonces, pues, precisamente por eso lo personalizamos de esta manera el coche, ¿no? Qué manera, qué mejor manera de rendirle tributo a Don Jorge Alberto Pérez Ulloa que, pues, llamándole a su coche como a él. Y ahora viene esta caja que mucha gente pensará. Oye, eso que es un equipo de sonido o algo. ¿Por qué no se lo quitaste, Paco? Porque eso no es original, bueno. Ahí viene la magia y la sorpresa. Miren ustedes el detalle. Cómo lo pintó. Todo está pintado. Tiene su chapita. Miren. Abren esto. Y Don Jorge traía sus cables de pasar corriente. Sus guantes. Esta bolsita que trae, ya saben, algunas tuerquitas y cosas así. ¿Ya lo vieron? Bueno. Para mí, déjenme salgo. Les decía, para mí, ese tipo de detalles, ese tipo de cosas, pues, que pueden ustedes verlas como que deja de ser original el coche. Ese tipo de detalles se me hace que está impreso en el coche el alma, el cariño que Don Jorge le tuvo a su corberto. El papá de Jorge. En verdad, Jorge, muchas gracias a ti, a tus hermanos, a tu mami, por permitirme ser parte de este proyecto que seguramente, como me decías, tu mamá quiere venderlo. ¿Por qué? Por el recuerdo tan fuerte, ¿no? Y sí lo entiendo. En paz descanse, Nanán Solana, cuando falleció, mi amigo Pepín vendió todos los Corvettes porque, pues, es algo que te trae el recuerdo, ¿no? Yo, en cambio, soy más apegado a las cosas materiales, no por su valor económico, sino por la carga emocional que tiene. Le dimos una limpiadita al motor y hay algo que seguramente están viendo ustedes y van a decir, oye, Paco, ¿por qué no lo corregiste? Bueno, todo esto, cada una de estas cosas, cada una, aquí que estoy tocando en este momento, de esta goma, que efectivamente está rota, cada una de estas cosas significa que Don Jorge le puso el silicón y no me digan que no, los que habíamos trabajado en el coche es dedo con baba y... Entonces, ¿qué más tener el recuerdo de tu ser querido en algo, a lo que él quiso, que en ciertos detalles como este, no? Una cosa que me llamó mucho la atención de este coche fue de las primeras cosas que me llamaron la atención, de lo primero que yo le dije a Jorge, hijo, que debiéramos de respetar y que tenía impregnada el alma y el cariño de su papá en este coche, es lo siguiente, me llamó mucho la atención y vean, los Corvettes cuarta generación tienen el tanque de gasolina aquí arriba, como pueden ver le pusimos el emblema nuevo, esto sí vale la pena hacerlo, bueno, tienen el tanque de gasolina aquí arriba, ahora lo abrimos y está muy limpiecito, muy prolijo, muy bien, bueno, por lo regular tiene filtración de agua, ya que esto que es para meter el dedo y jalarlo, entra agua, lo primero que podemos ver es un pedacito de lámina, bien dobladito, ya lo saben, silicón, como no, entonces lo que hace esto es que miren, si ustedes se fijan aquí, se alcanza a ver, echa el agua hacia afuera de lo que es el tanque de la gasolina, otra cosa que les repito me llamó mucho la atención es esta tapa que está aquí, esta tapa que está aquí, verga, están viendo que estoy grabando, esta tapa que está aquí, esta tapa que está aquí es un bote, ya lo vieron, es un bote, es una tapita de plástico, y le puso aquí, don Jorge, este pedazo de tubo, como de PVC, obviamente ya saben, silicón, no está cerrada, pero lo que hace es evitar, que aún con esto evitar que le entre agua al tanque de gasolina, esto es algo que realmente de admirarse, a mí no se me hubiera ocurrido, a ustedes se les hubiera ocurrido, el tipo de detalles que tú le haces a lo algo que quieres, para cuidarlo, para mantenerlo, para que te trascienda, eso es, me siento muy identificado, muy muy identificado con este tipo de cosas, que tal vez yo no se las hago a mi coche, este tipo de adaptaciones, porque igual ya mi mentalidad es de, no, que quede original, cualquier cosa así, que amigos míos, por ejemplo, mis amigos del garaje de pepino, pues no lo harían, porque también ellos buscan la originalidad, todo eso del coche, pero que el abuelo o el papá, si lo hace, porque él no busca la originalidad, él busca la conservación, el buen funcionamiento, él mejorar lo que se pueda mejorar, y eso es tener pasión, tenerle cariño, hay muchos videos, los invito a que los vean en el canal de YouTube, ahí están todos, en la página de Facebook, en Instagram, en YouTube, pero esta ocasión, este video está completamente dedicado, a usted, don Jorge Antonio, que esté usted, divirtiéndose allá, y viendo cómo quedó su coche, es un coche que, que don Jorge, pues le imprimió mucho amor, y aquí en solo Corvette, un servidor, ese mismo cariño, esa misma pasión, se le intenté, transmitir, junto con todo mi equipo, a este coche, gracias a todos por ver este video, les mando un fuerte abrazo, que pasen todos, un excelente día, mes, semana, y año, que estén muy bien, vámonos a misa, que es domingo, adiós. Bueno, estoy grabando esto, como bonus, lo voy a poner, de bonus del video, y, pues ya lo dejé, aquí en su casa, muchas gracias, a toda la familia, de don Jorge, gracias a ti, este Jorge hijo, por permitirme, ser parte, de esto, en verdad, créanme, todos los que ven el video, a la familia de don Jorge, este tipo de trabajos, son los que me regresan, la pasión, por el automovilismo, la pasión, por lo que hago, porque, pues involucra el corazón, involucra, involucra los sentimientos, en lo personal, mi papá tiene, tuvo su Cadillac, lo quiso mucho, se le quemó, y se lo reparé, como fuera, como diera lugar, luego lo vendió, porque ya no estaba muy a gusto con él, y luego se hizo de su Corvette, y su Corvette, se lo restauré, y se lo dejé ir a hermoso, como lo han visto ustedes, porque, lo hace feliz eso, y es lo que te tiene que hacer feliz, los bienes materiales, son pasajeros, pero si dan un poco de alegría, no estarás bien, no estarás bien. Gracias por ver el video.